¿Qué tal se van a los visto Mike? El día de hoy vamos a checar estos dos productos que compré en Mercado Libre en la sección de no todo lo que es barato es malo comenzamos Estos dos productos que están viendo aquí tienen que ver muchísimo con el canal ya que recientemente perdimos lo que viene siendo nuestra cámara esta cámara todavía está medio funcional si enciende, si prende, si graba pero el audio ya está valiendo camotes el audio ya no está funcionando y de repente también el zoom como que ya no está trabajando chido esta cámara la compré más o menos hace como unos 8 o 9 años me funcionó muy muy bien es una Sony ya es viejita nada más graba en alta definición pero jamás la habíamos utilizado hace tres años la saqué de su caja a pesar de que es viejita y me funcionó bastante bien pero pues bueno ya se le acabó su vida útil ya era tiempo de reemplazarla ¿saben cuál es el único problema? bueno el único problema es que una cámara de video está alrededor de los 26 mil pesos mexicanos entonces nos quedamos así de ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a tener que regresar otra vez al celular a grabar digo ya los celulares modernos no tienen nada de malo graban muy chido pero el audio definitivamente es un asco ahora por otro lado siempre hemos tenido la GoPro la GoPro no es la versión más nueva la ahorita está la 11 esta es la número 8 la GoPro ustedes saben que graba bastante chido graba muy bonito las imágenes pero tiene un gran gran problema y es de que al tener un lente fijo el cual no lo puedes intercambiar o algo así no tiene zoom como las demás cámaras en esta cámara podíamos hacer un zoom y enseñarles piezas muy muy pequeñitas de la motocicleta pero resulta que en la GoPro pues al no tener un lente que esté en movimiento tiene un tipo de zoom que es como digital y se ve muy muy fea las imágenes entonces lo que sucede es de que las cámaras las tenemos que poner en un tripié para que no se estén moviendo las imágenes y ustedes puedan disfrutar del video y eso no es ningún problema esta cámara en la parte de abajo tú le sacas unas orejitas y la montas en lo que viene siendo el tripié y graba perfectamente todo lo que ustedes gusten y a la hora de quererles enseñar algo que estaba un poco pequeño ahí era donde nos hablábamos porque aparte de las limitaciones que tiene la GoPro de no poder hacer zoom el tripié también nos frena muchísimo para enseñarles mejor el problema que estamos teniendo vamos a montar la GoPro en el tripié y así se van a dar cuenta de lo que estamos hablando ya colocamos la GoPro aquí en el tripié este tripié es de la marca Manfrotto y lo venden en Best Buy se los recomiendo muchísimo ahora bien vamos a simular que vamos a hacer un video un video de los Piston Bikers y aquí está el producto al cual vamos a estar hablando de él y dirás tú bueno y cuál es el problema de eso el problema de eso es la distancia banda ok si notan hay una distancia entre la cámara y el producto y si notan no es mucha la distancia pero el problema de la GoPro es que exagera como si estuviera más lejos de lo normal ahora vamos a pasar a la GoPro para que ustedes puedan ver la distancia que se observa desde la misma cámara ya estamos grabando aquí con la GoPro para que ustedes puedan observar qué es lo que sucede la GoPro tiende a exagerar mucho las distancias chequen esto eh voy a poner mi mano aquí ok allí y vamos a tratar de calcular y miren pareciera que hay como un metro verdad de distancia entre la cámara y esto pero ustedes pudieron observar en la imagen de que estaba muy cerca de la cámara del producto nada más simplemente por el lente que se usa se tiende como a exagerar en la forma que se ve verdad ahora qué pasa si yo les quisiera enseñar ese tornillo que está por allá recordemos de que la cámara tiene un zoom muy limitado es un zoom digital y se pixelea todo entonces lo que voy a hacer ahorita es de que voy a cortar este video voy a acercar el zoom puesto que no puedes acercar el zoom mientras grabas para que ustedes puedan ver cómo se vería este tornillo si nosotros le hiciéramos un zoom van a ver cómo se pixelea toda la imagen voy a mencionar que el tripié no se va a mover para nada así como están viendo la imagen ya ahorita ya tiene un zoom entonces lo que hemos venido haciendo es de que ponemos flechas pues para que más o menos se den una idea pero si notan como que se distorsiona la imagen como que se pierde un poco la calidad y ahorita vamos a pasar a la otra cámara para que ustedes puedan observar la otra limitante que teníamos con el tripié aquí ahorita abajo les vamos a enseñar de que el tripié pues choca ya aquí en la mesa entonces si yo quisiera acercar un poquito la cámara no puedo ok entonces tengo que utilizar sí o sí lo que viene siendo el zoom y otra cosa es que a veces entonces tengo que grabar tomas así literalmente tengo que poner la cámara hacia arriba para que ustedes puedan ver cosas y si notan no se puede lograr con lo que viene siendo la GoPro ¿por qué motivo? porque al tratarla de rotar hacia abajo así de esta manera observen nada más la distancia en lo que quedan los faros no sé si ustedes pueden apreciar de que los faros están acá la GoPro está acá y donde está apuntando directamente el lente pues no es a la pieza entonces tengo que grabar siempre como de lado así ¿por qué motivo? porque los pies del tripié pues quedan bastante separados de la mesa y eso es lo que me evita de hacer tomas chidas pues ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a pasar a enseñarles la solución que traemos temporalmente en lo que compramos otra cámara muy bien la solución a ese problema a lo mejor temporal o no lo sé si vamos a grabar todo el tiempo con la GoPro era comprar un tripié que es de la marca Newell es este que está apareciendo aquí en pantalla este tripié tiene un costo de $3,586 pesos mexicanos y lo pueden adquirir allí en Amazon el único problema de eso es volvemos al inicio el dinero ok es un tripié que es bastante caro creo yo que es la solución puesto que es un tripié diferente y este puede grabar no nada más en vertical sino también en horizontal tiene un brazo que es extendible y creo yo que esa era la solución definitiva a mis problemas lo único que me frenaba pues nada más era el dinero porque $3,500 pesos si duele para invertir en un tripié pues resulta que buscando por ahí me encontré en Mercado Libre este tripié que es de la marca Andor ok es exactamente la misma réplica pero de muchísima menos calidad pero el chiste es de que pues tal vez esta sea la solución y por eso compramos este producto para saber que siempre en la categoría de no todo lo barato es malo de entrada viene con esta bolsa la cual está bien fabricadita no se le ve nada mal hasta ahorita todo chido la verdad es de que no creo que la vaya a utilizar la voy a utilizar posiblemente para guardar mis tazos o otra cosa pero nada más señoras y señores el mismo tripié pero por tan solo 685 pesos casi nos ahorramos 3 mil baros y el día de hoy pues vamos a ver si vale la pena o definitivamente tire mi dinero a la basura ya que la diferencia es enorme bueno amigos ya he tenido un par de tripiés mafrotto es uno de ellos de la marca Newer también he adquirido pero este de la marca Andor no había trabajado con él yo ya sé que mafrotto es muy bueno Newer es como un poquito abajo de mafrotto y este definitivamente está como para principiantes va yo nada más lo que quiero es de que me saque del apuro en lo que junto para una cámara nueva de entrada pues vamos a analizar lo que vienen siendo los materiales ok plástico por todos lados por aquí por acá pero no se siente así como de baja calidad no siente normal me gusta que aquí tiene un diseño como rojo con negro el cual se les agradece me gusta mucho el color los brazos se pueden extender fácilmente y solamente las haz clic aquí y con eso se cierran la parte de abajo tiene unas gomas para que no se te derrape eso es muy importante después si lo extendemos nos damos cuenta de que pues se siente firme se siente bien no se siente que se vaya a caer lo que sí que en la parte de aquí abajo tiene esta ruedita la cual tú la puedes quitar sosteniéndola y girándola para poder sacar lo que viene siendo este brazo esa rueda si es plástico del más económico pero como sea hace su función y la función de esta pieza simplemente es hacer peso en la parte de abajo tiene un ganchito al cual puedes tú retraer y ponerle una bolsita a lo mejor con algo de peso para que no se te vaya a caer tu cámara en la parte de en medio contamos con lo que vienen siendo estos brazos los cuales cuentan con un seguro que está por acá y es seguro tú lo puedes alzar y puedes atorar el brazo en esta posición y tal vez queden todos así y si notas queda más chaparrito pero si aún lo quieres más chaparrito cosa que el otro tripié no puede hacer pues simplemente basta con pasar uno más y el tripié literalmente lo puedes poner hasta el ras del piso y es algo que a mí me gustó muchísimo porque la otra limitante del tripié más froto es de que tú puedes grabar con una cierta altura creo que son como unos 40 centímetros de altura y no puedes ir más abajo de eso entonces hay veces que yo quería enseñarles cómo hacer un cambio de aceite entonces tenía que estar yo agarrando la cámara y me temblaron muchísimo las manos y con este tripié creo que es la solución puesto que ahorita lo voy a desarmar y van a ver qué tan abajo pueden ustedes grabar si ven puede grabar muy muy bajito banda ok aparte de eso podemos girar el brazo que es otra cosa que no puedo hacer con el otro tripié y si notan lo puedo extender ok entonces ya no tenemos limitantes por lo que viene siendo el zoom y tal vez sea una solución temporal después de eso nos encontramos de este lado de que si giramos la perilla podemos ponerlo así o grabar hacia abajo recuerden que también ese era otro problema que teníamos con la GoPro que no podíamos grabar en vertical aparte si eso no es suficiente ustedes pueden agarrar esta perilla y la pueden rotar cosa que también tenemos como limitante en los otros tripiés ok una vez que ya encontraste la posición adecuada simplemente aprietas esta perilla y se fija en posición aparte del tripié si ustedes meten la mano dentro de lo que viene siendo esta bolsa la cual está muy profunda y la herramienta está hasta allá vienen dos llaves Ale que si las pudieras tú sacar pues estaría de maravilla pero aquí lo que nos importa es esta bolsita está por este lado esta bolsita contiene un control este control es para que tú puedas sacar fotos a distancia desde tu celular y también viene otra bolsita más la cual yo no sabía que venía este aditamento y es la montura de la GoPro ok es completamente plástica creo yo que es como muy básica pero te saca del apuro porque porque esta pieza cuesta 129 pesos y resulta que cuando compré el tripié ni siquiera la mencionaron que venía con ella entonces yo les hago mención para que ustedes sepan ahí nada más metemos la montura dentro de la GoPro y le ponemos su tornillo el cual ya viene incluido ya colocamos la GoPro en el tripié para que ustedes tengan una perspectiva como se miraría ya una respuesta recuerden de que esta pieza la pueden sacar todavía más para allá o retraer un poco para que puedan alejar la toma y aparte de eso lo que más me gustó es de que puedes tú rotar la cámara porque yo normalmente cuando hago mis cintros empiezo así y comienzo girando la cámara poco a poco fíjate que trae otra función que también está chido y es que recientemente abrí mi cuenta de TikTok y ustedes sabrán que para grabar los TikTok se graba en vertical entonces todo el tiempo tenía que estar sosteniendo yo el celular o le decía a uno de mis trabajadores que lo sostuvieran y pasaba exactamente lo mismo de que las imágenes se movían porque pues no tenemos mucha estabilidad ¿verdad? vamos a retirar la cámara y ahora vamos a montar el celular para que vean la diferencia sin quitar por completo la base de lo que viene siendo la GoPro simplemente levanto esta pestaña así y es que hasta pareciera un arma de MacGyver y pongo mi celular de esta manera y lo sujeto así y ya tengo un tripié para mi celular también entonces puedo grabar de manera horizontal pero si giro esta palanquita la cual está por acá ahora ya puedo grabar los TikToks sin ayuda de nadie aparte de eso también cuenta con una burbuja de nivel para que tú puedas observar en todo momento de que no te haya quedado chueco lo que viene siendo el tripié y que tus imágenes al final no vayan a salir así como de lado si tú te preguntas cuál es el segundo producto que compramos pues básicamente es una montura ¿ok? esta montura es para GoPro pero no es plástica es de aluminio resistente para la chamba esta montura tiene un costo de mercado libre de 129 pesos pero vas a tener que pagar el envío y cuesta alrededor de 150 y al final de cuentas terminé pagando 279 pesos por esta pieza ya que si alguien me hubiera dicho que este tripié ya contaba con la montura de la GoPro pues ni siquiera hubiera gastado 300 pesos en mano pues listo amigos ya acabamos de este video espero les haya gustado si es así déjenmelo saber en la caja de los comentarios recuerda de suscribirte a nuestro canal de darle like y compartir estos videos para que podamos llegar a más gente pues cámara banda nosotros somos amigos de Piso Mike chao chau